¿Cómo puede ser tan descarado? Candy se encontraba diciéndose a sí misma con indignación al tiempo que rompía en dos partes la segunda misiva que recibía del insoportable chico Ligan en menos de cuatro días para pasar botándola en uno de los cestos de basura a la salida del hospital, mientras caminaba de vuelta a su casa una vez concluida una jornada laboral de ese día. —¿Qué le pasa a los hombres? —no dejaba de preguntarse, percibiendo que parecían alborotarse a su alrededor por épocas, y justamente se encontraba por lo visto atravesando una de ellas. —Bien había hecho en no abrir dicha carta hasta esas horas, pensó, pues bastante había tenido con soportar leer con anterioridad otra de las de Anthony, reafirmando con ello la negativa acogerse a sus resoluciones moralistas, de mujer comprometida dejándole en claro su deseo de permanecer en su vida, así como fuera solo un amigo, petición que ella jamás le hubiera refutado en notar que había de fondo algo más, algo de lo que sin oportunidad de esconderlo ambos se daban cuenta y que podía resultar comprometedor para sus vidas, unas sutiles ganas de devolverse a dejar arrastrar por el pasado. —La tentación en su máxima expresión, y para variar tal como sospechaba la suerte, se encargó de ponerla una vez más a prueba, al encontrarlo a él esa misma tarde. —Como de modo inevitable sabía también que sucedería al no haber contestado a su correspondencia esperándola, en una banca del parque que quedaba no muy lejos de su domicilio, conocedor ya de su dirección y del trayecto, que tomaba de costumbre luego de que ella misma se lo contara. —Anthony expresó embosqueda teniendo que detenerse impresionada e invadida de una mezcla de extrañas emociones. —Cierta alegría de comprobar que él no se rindiera, temor de lo que en adelante podría suceder debido a aquello, natural nerviosismo por estar de nuevo a pocos metros suyos y un dejo de coraje de más por sentir que la estaba acorralando, llegando así a la conclusión, en definitiva, que el haber estado cavilando demasiado en el asunto en los últimos días solo empeoraba aquel momento. El joven rubio, como siempre galante, se levantó al verla para saludarla. Al principio serio, como si le reclamara su precipitada resolución, pero suavizando pronto su semblante hasta sonreír en realidad, contento del nuevo encuentro a medida que ella terminaba de acercarse cautelosa. —¿Cómo estás, Candy? —le saludó cortesmente. —Es bonito verte otra vez. —Lo mismo digo con respecto a ti. Contestó ella un tanto tímida y sin poder mirarlo de frente debido a la vergüenza de lo que le expusieran su último escrito. Sin embargo, por lo mismo, para no volver más tensa, la situación optó por abordar lo tratado sin rodeos. —Antoni, siento mucho haberme expresado de forma tan descortesa en mi última carta, pero lo entiendo. Él me dejó terminar para ahorrarle la molestia e incómoda explicación. —Comprendo tu método de autodefensa, pero solo en parte —manifestó sin dejar de contemplarla como si estuviera estudiándola. —Se me hace difícil aceptar que la linda chica, sin complicaciones e independiente que conocí primero, viva ahora primordialmente preocupada de agradar a su pareja. Agregó sin alcanzar a ocultar una pizca de celos que para ella no pasó es apercibida. —No es preocupación, sino responsabilidad. —Justificó con simpleza mientras se llevaba las manos a la espalda y daba unos cuantos largos pasos simulando formalidad para tomar asiento en el lugar donde él antes estuviera. —¿Responsabilidad? ¿Es en serio solo eso? —Antoni no le creyó, casi burlándosele, por lo que Candy ya con cierto enfado decidió ser más concisa. —¿Qué es lo que pretendes, Antoni? —Ante lo que igual le resultó, dejó caer a su lado dejándole saber lo que pensaba. —Pretendo liberarte. —Mejor dicho, ayudarte a salir de la burbuja en la que Gran Chester consiguió encerrarte. Especificó tratando de no parecer autoritario y grosero, mientras notaba el gran asombro de ella. —No quiero que pienses mal. Solo aspiro a que vuelvas a ser la misma de antes. —Aunque estés con él. —Que no te imponga lo que debas hacer o no. —Terry no me impone nada. ¿Por qué crees eso? —Se defendió Candy enseguida. —Encima lo ni hagas. —Reclamó entonces Cé la manera de broma, exagerando su incredulidad, pero no tardó en retomar la seriedad. —Sólo míranos. Estoy aquí ahora luchando por nuestra amistad pura y sincera, cumpliendo el recuerdo que hicimos de vernos de vez en cuando porque nos extrañamos y nos necesitamos. —Pero que tú no dudaste ni un momento en desechar intranquila por lo que pueda pensar el aristócrata, déspota de tu ahora novio, de llegar a enterarse de alguna manera. —Y no lo reconoces. —Dime Candy, ¿ahora te prohíbe hasta que elijas a tus amigos? —Antonía es suficiente. —Terry no es como dices, y si lo fuera no le haría caso. —Ella, exasperada, da al ego. —Yo jamás cambiaría a las personas que amo por complacer a nadie, y creí que me conocías. Expuesto esto y un poco abochornada de cómo él pudiera tomarlo, bajó la cabeza dándose cuenta al mismo tiempo que había logrado calarle con sus palabras hasta hacerle guardar silencio. —Y entonces, llevas mucho rato esperándome. Cuestionó así en un intento embarazoso de cambiar de tema, pero él no dudó en seguirle a la corriente encontrando adorable su turbación. —La verdad, no solo estoy aquí por ti, le compartió de buen humor, y con ganas de continuar bromeando. Candy como él buscaba levantó la vista en un instante impresionada, requiriendo corroborarlo. —También vine por mi abrigo, añadió de tal forma guiñándole el ojo, haciéndola reír. —Bastante era lo que ella, buscando la manera de devolvérselo, había pensado en aquella prenda que él le colocara al acompañarla a tomar el taxi, que se le había olvidado luego de pedírsela al igual que por su parte de entregársela por permanecer perdido durante todo aquel momento en el uno en los ojos del otro, solo llegando a darse cuenta de que la llevaba consigo cuando ya iba camino a casa. —El recorrido hacia el departamento de por sí era corto. Les transcurrió a ambos en un parpadeo entre entretenidas conversaciones sobre sus vivencias de la semana, y en cuanto llegaron al portal del edificio se encontraron de pronto frente a una cuestión tan trivial como importante. Candy, entonces bien para conservar las formalidades y no faltan las normas de moralidad, pudo pedirle que le esperara allí mientras iba por el abrigo. Pero al final considerando que aquello sería como una falta de cortesía, sobre todo tratándose de él, un tanto tímida terminó por invitarle a conocer cómo era el lugar donde ahora residía. —Ven, sube conmigo. —Necesito que me des tu opinión sobre el departamento. Con aquella sencilla mención le dio a entender lo importante que era para ella su presencia de amigo en su vida, y él le agradeció y la siguió. —Por favor, pasa. —Quiero que te sientas como en tu casa. —Ni bien ingresar ella, le insistió. —Antoni, así con las manos en los bolsillos y observando con detenimiento cada parte del modesto pero acogedor sitio que era ahora el templo de tranquilidad de su chica amada, dio un par de pasos y entró. Contento de notar la pulcritud y armonía que ella había logrado, se respirara en su hogar. —Que es sencillo, pero es lo que puedo costearme con mi sueldo. Aparte, que me siento cómoda aquí. La zona céntrica es segura y además el hospital está cerca. Candy prefirió anotar el interés que ponía en su examen visual. —Varios de los muebles los heredé de mis madres y Annie. Archie y Steele me ayudaron a decorar. —No me quedó tan mal, ¿cierto? Se apresuró a contar preocupada un poco por el criterio al respecto que él pudiera estarse formulando, pero también orgullosa del trabajo que hiciera para arreglar el departamento, de lo cual nadie iba a hacerle retractarse. —Me parece un buen lugar, dijo Anthony, con sinceridad al tiempo que se acercaba a la pequeña chimenea que pronto debería ser encendida. La nieve estaba tardando en llegar, y me gustaría de manera en la que lo has ordenado, algo que nunca dudé que lograrías. Candy tuvo que bajar entonces la cabeza entendiendo que él se refería a las muchas veces en el pasado, en que con candidez todavía de niños jugaban a que tenían su propia casita siendo una pareja de casados, por lo que sintiendo de vuelta un nerviosismo atroz capaz de hacerle temblar las piernas incentivado por la intensidad de sus ojos analíticos sobre ella, decidió cambiar el tema para romper la tensión del momento. —Mira, aquí está tu abrigo. —Exclamó de repente señalando al respaldar de una de las sillas del comedor, acercándose a tomarlo, para cuando, luego con prudencia y apenas sosteniendo en la mirada pasárselo. Él la sintió a forma de agradecimiento al recibirlo. —¿Te quedarás a cenar? —La propuesta se le escapó a sí mismo de súbito. A ella, desde el fondo de su alma, aun cuando se sentía temerosa de ceder a sus encantos, a su cercanía, no deseaba que él, incomodado, se fuese demasiado pronto. —No quiero ser una molestia —expresó con sinceridad Anthony. —No lo eres —respondió ella sonriendo. —Entrando ya en más confianza prepararé macarrones con carne de res y queso. —Te encantarán —le animó empezando así a dirigirse a la cocina. Él tomándose su tiempo, cauteloso y turbado, pero también dichoso de estar en esos momentos junto a ella, la siguió. Para cuando entró, Candy ya se encontraba colocando una olla con agua en la estufa para proceder a verter luego dentro de los fideos. No quiso importunarla, por lo que prefirió aproximarse a la ventana a apreciar la vista. Contento de saber que en breve disfrutaría de nuevo un delicioso alimento preparado por sus manos. Ella, sin embargo, se sintió atraída por su silencio y llegó hasta su lado. Confieso que ese es el lugar que más me gusta del departamento. Cuando me siento deprimida o estresada, vengo aquí a contemplar los tejados de las viviendas vecinas con sus chimeneas. Lo encontró de algún modo relajante y bonito. Él la observó durante unos segundos con ternura y luego volvió a dirigir sus azules ojos hacia el horizonte del mar de edificaciones de la ciudad que se divisaba calles más abajo donde se encontraban. Cruzando un pequeño río y su puente, en las cuales a esas horas crepusculares ya comenzaban a encender las luces. Yo también. Admitió exhalando un leve suspiro y al mirarla de reojo con la tensión embebida, en la lejanía se atrevió a comentar. Es curioso. Este instante, los dos así, observando la ciudad, me trae memorias. Ella de inmediato centró su atención en él de manera sufrida, como si te mira recordar más. Al final decidió tragarse sus nervios que resultaban notorios y afrontar la alusión con esa valentía tan propia que no sabía cuánto él adoraba. De la vez que subimos al campanario, ¿cómo olvidarlo? El lugar más alto que he pisado hasta ahora profirió. Un recuerdo maravilloso. Ambos acotaron al mismo tiempo y después se sonrieron debido a la coincidencia. Para entonces ya estaban parados frente a frente. De pronto, sin darse cuenta, pasaron de la alegría a la seriedad. Y enseguida la atención de cada uno se encontraba en la boca del otro, al igual que sus manos, que de manera inevitable se entrelazaron y aquella acción habría derivado en un ardoroso beso con posibles consecuencias de no ser por el replicar del campanario de una iglesia cercana, quebrantando la tranquilidad de la tarde que les hizo sobresaltar y apartarse de inmediato, haciéndoles percatarse como si saliesen de un trance de lo que estuvieran a punto de cometer. Antony fue el primero que habló para dar por superado el incómodo momento que a ambos les dejó ruborizados y cabizbajos. —Creo que lo mejor es que me retire —indicó sin esperar objeción dirigiéndose a tomar su abrigo. —Te acompaño a la puerta. Recuperando la compostura, ella también se apresuró a avanzar a su lado para no ser una mala anfitriona. —Antony, lo siento. Se vio inclusive en la necesidad de justificarse para que él no tomara la situación como premeditada de su parte. —Créeme que no hice que vinieras aquí con segundas intenciones. Era la verdad, así como era cierto lo imposible, que encontrara resistírsele, solo que eso se lo reservó. Él se conmovió con su candor y en respuesta, antes de salir inclinándose delicadamente hacia su cabeza, procedió a depositar un dulce beso sobre su frente. —Nunca cambies, Candy. Le dejó sin dejar de acariciarle después las mejillas, así como yo no lo haré con respecto a lo que siento por ti, siempre tendrás en mí a un amigo en quien confiar. Ella sintió sobrecogida haciéndole saber que lo tendría presente. —¿Te veo Navidad? —Antony dijo entonces, recordándole la reunión que tenía planificada con la familia y los chicos por las fiestas, que ya se acercaban y luego se retiró. Candy movió su mano en señal de despedida sin apartarse de la puerta. No obstante, una vez él empezara a descender hacia la planta baja, no se contuvo en sus ganas de asomarse a verlo a las escaleras, ya ajeno a su escrutinio, mientras la dejaba con la emoción a flor de piel, y el corazón a punto de estallarle más confundida de lo que estuviera antes. Con la correspondiente satisfacción y la renovada calma posterior a haber solucionado el asunto de la supuesta infidelidad de Candy, Terry se incorporó más animado a sus actividades curriculares antes de ganarse una llamada de atención debido a su asistencia irregular de los últimos días. Su concentración y entusiasmo fue bien recibida por casi todo el equipo de trabajo, pero no así, por su principal compañera, la coprotagonista, a quien no le importó revelarle ante otros de súbito lo que acontecía entre ambos una tarde al no soportar verlo conversar animadamente y sin complicaciones con sus amistades durante el almuerzo. Él se percató de su presencia por los semblantes extraños del resto, pero para entonces fue demasiado tarde. Sin miramiento a Susana al acercarse a la mesa, tomó un vaso que contenía jugo de frutas y se lo aventó a la cara. Te llamaría miserable, pero eres peor que eso. Le recriminó injurándole frente a todo el mundo antes de dar media vuelta e irse corriendo, ante lo que él furioso y desestimándose a sí mismo, los comentarios a su alrededor fue de inmediato en su búsqueda. La siguió hasta salir del comedor del teatro y de allí por los oscuros corredores que llevaban a los camerinos solitarios a esas horas, donde la alcanzó y tomándola del brazo con rabia la hizo voltear hacia él. ¿Qué es lo que te sucede? Le reclamó en tanto ella, natural reacción de defensa, comenzó a golpearla con los puños en el pecho para que la soltara. Déjame en paz. ¿Es que no te resulta suficiente con todo el daño que ya me has hecho? Protesó llorando sin poder ya evitarlo, algo que le hizo ater y recapacitar de forma brusca a profundidad sobre la vileza de su irresponsable y egoísta acto con el que la sociedad le condenaría a ella a la deshonra, aun cuando no lo merecía, únicamente por haberse enamorado de él. ¿Cómo es posible que no te importe en absoluto lo que pasó? Susana, al ver que la soltaba, afectando por sus palabras, no dudó en manifestarlo. Yo te abrí mi corazón, confío en ti, te entregué mi virtud, pero a ti no te interesa. Ningún hombre va a quererme así. Recapacitó de igual manera avergonzada de sí misma el tiempo que conseguí apartarse de él y darle la espalda. ¿Qué me hiciste? Me desgraciaste la vida, lamentó afligida. Terri entonces, sintiéndote todo el peso de la culpa, tuvo que pasarse una mano por la cabeza, sin poder argumentar nada en su defensa, pues ella tenía la razón. Te aprovechaste de mí y de mis sentimientos hacia ti, haciéndome creer que eran correspondidos, agregó Susana, incentivando por su significado silencio. Su significativo silencio, y ahora lo único que desearía es dejar de existir. Quisiera morirme. Exclamó y al confesar esto a Terri le hizo sentirse por primera vez en su vida realmente asustado. ¿Qué estás diciendo? No vuelvas a mencionar ni de broma eso. Basta, Susana. Exclamó tomándola de los brazos y remeciéndola para ayudarla a entrar en razón. Yo sé que me equivoqué, que todo lo que dices es verdad, que nunca me bastarían las disculpas para redimirme de lo que hice. Y por lo mismo estás en tu derecho de desquitarte conmigo, pero de ningún modo lo hagas castigándote a ti. Sus palabras fueron surtiendo efectos sobre ella, tal como esperaba para alejarla de aquellos oscuros pensamientos, pero a la vez le devolvió otro de esperanza debido a su interés en su bienestar. Lo percibió al sentirla abandonarse a su fuerza, dispuesta a dejarse arrastrar por un momento de pasión si surgía, a permitirle que hiciera con ella de nuevo cuanto quisiera. Y su incondicional entrega estuvo para pesar, a punto de seducirlo de no obligarse a sí mismo a entrar en razón ni para mirarla de la atracción mística que tenía hacia sus rosados labios. No. ¿Qué estoy haciendo? Se reclamó en voz alta alejándose de ella. De repente llegó una resolución que causaría dar a conocer un revuelo trascendental, pero no le importó, podía todo respecto a su carrera en la compañía Stratford. Parecía estar de repente condenado a echarse a perder. No puedo continuar así. Lo siento, Susana, pero voy a tener que ponerte un punto final. Frente a la estupefacción de ella, Terry, sin detenerse a recapacitar su decisión, se dirige a buscar al director, al cual, según las indicaciones del conserje con quien se topó de camino, encontró supervisando a unos albañiles de la recién empezada remodelación de la fachada del escenario que posteriormente se realizaban también en todo el auditorio. Tenía presente que una vez se pronunciara no habría vuelta atrás, que le daría la espalda con probabilidad a la oportunidad de su vida de impulsar su carrera abandonando el papel de sus sueños, que con tanto esfuerzo le costara conseguir, pero muy dentro de sí consideraba también que aquel era el precio justo que debía pagar a causa de cometer el peor desliz de sus andanzas. Producto de sus borracheras al pensar únicamente en la satisfacción de su hombría y no en la mujer que podría lastimar con ello. El señor Stranford, «Buenas tardes, ¿me permite hablar con usted?» Le abortó luego de saludarle. El dueño del teatro se extrañó en primera instancia, pero accedió a la petición, aunque estuviese ocupado haciendo prevalecer su lema de nunca negar una atención a ninguno de los artistas de su compañía. «Supongo que debe ser urgente para que me hayas interrumpido. Tu horario de almuerzo...» Comentó percatándose de ello y de repente recordó algo. «Por cierto, hay un rumor que llegó a mis oídos sobre su supuesto problema o enemistad entre tú y Susana. ¿Qué tan verídico es?» El director demandó saber. «Justamente de aquello venía a referirme». Terry no vaciló en contestar. «Es lo menos que puede hacer debido a la confianza que usted y el equipo han depositado en mí y mi desempeño. Le confieso, así que...» Llegó a verme en la obligación de renunciar. «De renunciar a sus clases de interpretación particulares para pasar mayor tiempo ensayando conmigo y el resto». Susana, que según notó con probabilidad había estado escuchando toda la conversación detrás de telones, de repente apareció en el lugar interviniendo en la conversación para hacerse notar. salvándolo de una polémica situación de la que con seguridad después se arrepentiría y que, solo en ese rato, vislumbró con claridad. «Es que es tan perfeccionista y está tan entusiasmado con la obra, al igual que yo, que nos encontramos aquí ambos para solicitarle permiso de utilizar las instalaciones una media hora más para quien guste repasar los actos después de los ensayos», agregó además de manera convincente. «¡Oh, ya veo! Entonces aquellas instrucciones extras se debieron a tu insistencia y retraso de los últimos días», concluyó Eibold Stratford, aprovechando así para sacar la colocación a un tema que había tenido más presente de lo que Terry creyera, quien por su lado únicamente intercambió un par de miradas significativas con Susana en parte de asombro por verla salir a su defensa con un ingenio y locuacidad, pero también de agradecimiento aunque no hubiese querido por liberarle de realizar una impulsiva locura. Me parece bien lo que me pide en concreto por último el señor Stratford. Luego de considerar la petición, siempre busco la excelencia en cada uno de mis espectáculos y me alegra comprobar que cuento con mi staff, con personas tan comprometidas con su trabajo y apasionadas por el arte como ustedes, aparte de que es un alivio verificar que entre ambos no pasa nada malo. No podría tolerar que mis dos máximas estrellas no se soportasen y al añadir esto les palmió la espalda a ambos felicitándolos pero a la vez sonriéndoles con sospecha, indicándoles con ello que no les creía del todo pero que prefería mantener las cosas así. Enhorabuena muchachos continúen así les alentó en tanto el rubio y la castaña tuvieron que esquivar cada uno de sus miradas con incomodidad. ¿Por qué lo hiciste? Terry Implacable quiso saber después de siguiéndola detrás del escenario donde ya ningún trabajador podía oírles creí que me detestabas a lo que Susana por igual concreta y directa no demoró en responderle no lo hago y lo sabes además no aceptaría interactuar con ningún otro Romeo que no fueras tú su sinceridad una vez más le dejó a él sin habla y de tal manera permaneció en el mismo sitio observándola mientras la veía torciéndole los ojos volteándose y luego alejándose con su larga y bonita y lacia cabellera flotando a sus espaldas las festividades llegaron y para Candy el volver a reencontrarse con todos sus amigos y personas que no había visto en tiempo en la hermosa propiedad Andri de Litwood fue aunque con anterioridad le hubiese costado creerlo como sentirse de nuevo en casa señorita Candy la iluminada el alma que faltaba en este hermoso hogar sea usted bienvenida profirió Jack en el filo asistente mano derecha de la tía abuela al recibirla como protocolo a la entrada de la mansión en cuanto arribara junto a Anthony las chicas y los hermanos Corwell que habían pasado muy temprano a buscarla a su departamento queriendo aprovechar cada minuto de ese feriado Jack qué alegría volver a verte y saber que estás bien expresó Candy con sinceridad saludándolo con un cálido abrazo y al contrario de a lo mucho el apretón de manos que él esperaba gracias gracias profirió el antiguo mayordomo con un poco extrañado incómodo pero más que nada conmovido por la espontánea muestra de afecto a lo que no se encontraba acostumbrado le agradeció agradezco su interés añadió extrayendo el disimulo y con mucha dignidad el pañuelo de impecable bolsillo de su terno gris para secarse con ello unas cuantas lagrimillas que se le escaparan reacción que por supuesto todos con cierta diversión notaron y aprovecharon por lo tanto para bromear con él demostrándole al mismo tiempo su simpatía y que ya habían olvidado el montón de regaños que cuando vivieran en Londres siempre les proferiría ajá Jack tiene su corazoncito chacharió archi respecto al pequeño momento de debilidad y siguiéndole el juego a los seis se lanzaron a abrazarlos sin importarle sus acostumbradas protestas pero que hacen modérense me arrugan el traje covenzuelos maleducados nunca van a cambiar los miembros del grupo entre risas al verlo todos sonrojados y despeinados se observaron entre sí y sonrieron aún más esperando de corazón que aquello que al final mencionara fuese en realidad así para variar y hacer más especial en inolvidable aquella navidad esa vista de Candy en esa ocasión la vida le permitió aparte conocer la sorpresa cuando menos lo esperaba a la gente maravillosa como los padres de Stiriarchi a quienes el par de hermanos no viera en años debido a su profesión de educadores entre otros varios amables miembros de la honorable familia e interesantes amistades aquello le permitió darse cuenta de tal modo que de donde provenían los dones reclamados de sus primos Archie se parecía más a su madre una bella científica que bien había heredado su elegancia y ademanes irreprochables en tanto Stir compartía el ingenio de su padre además de que su adorable manera de ser y buen genio el señor Corwell el resumen era tan simpático que no podía decir nada que no causase un poco de gracia antes de ser tomado en serio porque era de esas personas que siempre iluminaban el día de otras con su buen humor mientras que la señora Corwell por su parte además de hermosa era dulce constituyendo de tal forma cada uno el complemento perfecto para el otro y siendo según observaba de esos amores épicos que se siguen que se siguen y van de la mano hasta el fin del mundo lo que ella soñaba para su porvenir y esperaba junto a Terry poder lograr poder mirar hacia atrás un lejano día en el futuro y decir que tenía un matrimonio estable así fue un tiempo alegre de paz fue un tiempo alegre de paz y convivencia en el que aprovechó los días de azueto que como estudiante y practicante tenía volviendo a permitirse al sentirse por completo feliz como no lo hiciera desde sus épocas de colegio hay magia en el aire comentó en algún momento una renovada pati que parecía inhalar y exhalar alegría por estar de vuelta en compañía de su gran amor y ahora además con la aceptación y bendición de sus suegros mientras paseaban junto con Annie por el centro de la urbe viendo las vitrinas adornadas de los almacenes buscando los regalos para sus seres amados mención que ella no pudo más que corroborar porque era cierta es la temporada del año en la que siempre quisiera vivir comentó Annie por su parte contemplando con ternura unas lindas muñecas en una juguetería Candy cruzó una mirada con ella en esos momentos y ambas asintieron buscó entonces dentro de su cartera la bolsita con dinero que ahorrara durante meses para comprarles presentes a los niños y maestras del hogar de Pony una sorpresa secundaria por Annie con quien planeaban llevarla a cabo y luego sintiéndose realizada de por fin estar económicamente en condiciones de poder consentir a quienes consideraba su familia de corazón suspiró con orgullo de sí misma así como de sus esfuerzos e ingresó en el local con seguridad a la mañana siguiente previa a la noche buena junto a los chicos y Patty quienes insistieron en ayudarles llevaron el montón de obsequios en uno de los automóviles recién separados estaban recién preparados de estilo cuya vocina graciosa alertó a los compañeros desde el principio del bonito agasajo que tenían en breve las jóvenes hermanas del alma obtuvieron de tal manera como mejor recompensa cuando en carrerilla salieron los abrazos y sonrisas de cada uno así como la visualización de sus caritas felices y los semblantes amorosos de sus madres también orgullosas de las nobles damitas en que ambas se habían convertido ese día especial innegablemente para todos para patty su prometido y su cuñado se trató de una experiencia novedosa que les permitió enriquecer su interior y despertar o incentivar su sentido del altruismo en tanto para anthony por su lado quien ya había convivido allí y que fuera a su vez recibido por los residentes de la casa hogar con gran algarabía y gran algarabía oigan discúlpenme que es que la niña no sé qué le pasa está molestando vamos en algarabía discúlpenme ahorita continúo cuando no haya nadie mejor dicho eso es impresionante este capítulo es dedicado a Barbie nuestra gran amiga Barbie a ver algarabía algarabía aquella aunque se tratara solo de una más de las múltiples nobles acciones que la dejara grabado su nombre constituyó algo inolvidable porque le permitió volver a reunirse con amigos que en algún momento creyó nunca más volver a ver su alegría al dar notar completo para Candy un día casi perfecto en el que incluso pudo volver a abrazar con todas sus fuerzas y amor a Clint aunque este ya fuera un señor casado y padre de familia como lo dejaron saber Jimmy y Bettina la nueva feliz parejita adolescente del lugar quienes se encargaron de llevarlo hasta ella para que efusivo la recibiera aquel día según pensara después únicamente se vio enturbiado por el mal sabor de boca que le tocó pasar en un rato cuando varios de los adentro varios de los demás niños se acercaron a Anthony consultándole el por qué no regresaba antes junto con ella como en cambio Terry si lo hiciera dejándole de tal forma la estadía de su novio allí de la que todavía no se atrevía a contarle terras granchester en serio qué interesante permítame saber más preguntó Anthony sin importarle estar frente a ella acuglillándose enseguida para quedar a la altura de los más pequeños restregándole así en cara mientras levantaba una ceja el peso de su gran secreto él era un caballero inglés señor Anthony le compartió Daisy con su voz delicada quien ya más grandecita lucía mejor de salud un caballero de la mesa redonda corrigió con convicción un nene menor Candy nos contó así Anthony le dirigió entonces otra mirada de desaprobación y resentimiento tal que le quedaría a ella grabada en la memoria haciéndole percatarse aún sin palabras que había violado lo que consideraba todavía tal como alguna vez ambos lo hicieran su santuario sagrado no 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 no